Tras la molestia que se dio a conocer por parte de la Cámara de Comercio de la Región Brunca por la aplicación del nuevo modelo tarifario del cobro por la recolección de basura, ahora piden a los empresarios no cancelarlo hasta que conozcan una solución. Los comerciantes estuvieron la semana anterior en la sesión municipal del Consejo de Pérez Teledón, donde pidieron la suspensión del cobro. Posteriormente se llevó a cabo una reunión con la alcaldesa Vera Corrales, donde les indicaron por parte de la Administración Municipal que en un mes estarían haciendo una propuesta de la evaluación de los montos. Y es que este nuevo modelo categorizó a los comercios en siete distintos, que cancelan dependiendo de la cantidad de basura que se genera. De momento nosotros lo que le pedimos a los asociados y a los usuarios en general es que no cancelen el impuesto, pues el mismo digamos se puede cancelar hasta el último día de junio y van a haber cambios indudablemente en los montos. Esperar, entonces, ¿qué pasaría con esa revisión y si se da o no algún cambio? Sí, lo que nosotros procuramos como Cámara es que haya un tratamiento justo, de acuerdo a una clasificación objetiva. En la Cámara de Comercio creen que el cambio a un nuevo modelo es importante y lo ven muy positivo, pero consideran que hay algunas inconsistencias. Bueno, por ejemplo, se habla en el estudio de que es importante estimular el reciclaje, se habla de hacer diferentes tipos de comerciantes y en el estudio y en las tarifas no hemos reflejado absolutamente nada de eso. No hay un tratamiento tarifario diferente para el que recicla y para el que no recicla. Mencionó que tienen duda en la manera en que se llevó a cabo la clasificación y que no se tomó en cuenta en los negocios que ya clasifican la basura. Pero lo que más nos preocupa de esta puesta en marcha del nuevo modelo es la forma en que se clasificó a los comerciantes. Al día de hoy no la tenemos clara. Si acordamos hacer una próxima reunión a la cual la alcaldesa nos convocaría, podría ser martes o miércoles, en la cual revisemos o analicemos la metodología con la cual se va a clasificar a los comerciantes. En la Cámara de Comercio están pendientes de la nueva propuesta que se presente por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón. Cámara de Comercio Cámara de Comercio Cámara de Comercio